y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo hablemos hoy de un plugin de la gente de output conocido con el nombre de modman tenía ese plugin aquí instalado hace un tiempo atrás realmente no lo había utilizado mucho procedía a desinstalarlo pero recordé que no había hecho una revisión del mismo así que me di a la tarea de hacer la revisión de hecho aquí en el canal había sorteado hace unos meses atrás varias licencias de esta herramienta y tengo otras más por allí para sortear así que atento al canal porque ya se acerca la navidad y recuerden que siempre suelo hacer un sorteo de fin de año adicional los días realizados claramente hago tres sorteos en el año iniciando a mitad y a final y allí creo que les voy a compartir las licencias restantes que tengo de esta interesante herramienta que son unas 7 o 10 licencias más para compartir así que atentos al canal de qué se trata modman básicamente es un procesador multi efectos diseñado para añadir movimiento rítmica texturas a cualquier fuente de audio que pasemos a través del mismo podemos modular con él hasta 38 parámetros de forma simultánea a partir de cuatro fuentes a las que simplemente el desarrollador llama ritmos los encontramos aquí categorizados ring 1 2 3 y 4 que incluye oscilador de baja frecuencia para modular claramente darle movimiento a la señal podemos utilizar sidechain externo dependerá del dado en el que lo ejecutes claramente por ejemplo en cuba hice muy simple simplemente darme el plugin acá me voy al piñón y añado la fuente externa sidechain así que ya es bastante simple utilizar cadena lateral acá y una cantidad más de procesos que podemos aplicar con esta herramienta ahora si no eres de los que les gusta juguetear con controles simplemente te vas a los prises de sacar y listado es bastante significativo categorizado como puedes ver simplemente tocas el prises que necesita ya se cargó escúchalo igual a disfrutar si no quieres ese pues simplemente con las flechas te desplazas ahora en la medida que crees ajustes muy particulares que funcionan para ti puedes guardarlos desde aquí como un prises personal para reutilizarlo en cualquier proyecto que los que más te gusten ponles una estrellita para marcarlos como prises favoritos así de simples esto parte central tenemos para ahogar con la ganancia de entrada y juegas acá con la intensidad de la señal seca versus señal humedad es decir procesamiento paralelo para usar la intensidad que quieras aplicar del efecto sobre tu audio que luego tenemos las las secciones como les indico que se llaman rítmicos o rítmico 1 2 y 3 desde aquí simplemente habilitas o inhabilitas desde acá tenemos entonces como puedes ver el primer oscilador de baja frecuencia si damos clic podemos acceder a la configuración desde el cual puedes trabajar entonces por ejemplo las distintas envolventes solamente tocas la que tú quieras cuando la tengas le das ok y ya se va a reflejar acá y acá ese envolvente puedes manipular la fase de inicio tenemos parámetro caos para agregar entonces como aleatoriedad al efecto desde acá tenemos para la cadena lateral que te mencioné podemos jugar entonces con la ganancia las envolventes de ataque y liberación un poco de desplazamiento desde aquí visualizamos la forma de onda podemos aplicar entonces efecto talking o podemos aplicar un poco de boost y puedes activar el modo de trabajo de rango completo regresando entonces al lfo tenemos para jugar con la velocidad entonces sincronizado el tiempo del proyecto también tenemos aquí el modo flux el cual podemos también habilitar y sincronizarlo al tiempo del proyecto esto va a agregar un poco más de modulación entonces al audio como tal al efecto y el secuenciador por pasos desde el cual tenemos para jugar con la secuencia el número de pasos de esa secuencia que queremos estamos visualizando aquí el modo patrón puedes cambiar entonces aquí la forma también de los pasos con swing manipulamos entonces la cadencia del sonido el groove como tal juegas desde rave de nuevo con la velocidad puedes activar el modo flux que te mencioné puedes trabajar en modo aleatorio también y desde que tenemos para limpiar toda la secuencia y de forma manual volver a crear nuestra propia secuencia dando clic aquí cierro esa ventana del primer rítmico claramente desde aquí lo habilito si no habilita si doy clic de nuevo vuelvo otra vez a acceder al mismo así que es accesible simplemente dando clic esos controles se comparten en los demás claramente rítmicos que tenemos a disposición luego tenemos la sección de efectos tenemos un poco de distorsión simplemente tocas para activar o desactivar también puedes quitarlo si doy clic de nuevo entonces puedo desde este menú emergente activar o agregar el efecto que quiera tengo delay ecualización distorsión compresor dependiendo de lo que elija como dice hace un momento me aparecerán en la parte inferior los controles para configurar ese efecto tengo el famoso por ejemplo en la distorsión tenemos esos parámetros como puedes ver acá tenemos el crotch un poco más de drive limpiamos la señal con filtrado procesamiento paralelo ganancia de salida y cada efecto tendrá controles distintos para manipular juegas con el volumen desde esta parte desde aquí doy clic para jugar entonces con este pack xy puedes jugar entonces con el knob del rango de afectación que yo quiero entonces determinar acá simplemente y en la parte inferior tengo para jugar con la intensidad en el rango que yo quiera afectar todo lo manipulo también con este knob si simplemente doy clic acá puedo hacerlo claramente desde acá puedo manipular el aro externo y el aro interno como puedes ver desde aquí puedo habilitar o inhabilitar esta sección de rítmicas y la panorámica desde aquí activo puedo jugar aquí con los rangos y con la intensidad del efecto como tal y esos dos rítmicas hacen parte de lo que se conoce como engine a junto a esa máquina o procesador de bloque a y enfrente tenemos el b que básicamente es una imagen del a parte central tenemos entonces este gran panel bastante particular este pad xy donde jugamos con la intensidad del engine a versus el engine b aquí lo puedes de hecho visualizar moviéndolo directamente acá o con este pequeño manubrio podemos jugar con la intensidad de uno versus otros imagínate si automatizas esto el efecto que tendrás es bastante particular en tu música y eso es básicamente lo que tenemos porque como te indico los demás engine se repiten entonces los parámetros que integran así que no hay nada distinto allí para configurar o manipular ya lo que reza es que lo escuchemos tengo como referencia un sintetizador voy a pasar la señal limpia luego pasamos algunos preset para que escuchemos el carácter que imprime si estás interesado en probar el plugin realmente no sé si hay una versión trial del mismo aún así te dejo enlace en la descripción para que vayas y lo cheques o puedes hacerte con él si estás interesado en un multi efectos bastante único puedes adquirirlo a través del enlace también que te voy a dejar allí en la descripción por ahorita escuchamos un poquito el movimiento que puede agregar a nuestra música en acción la música en acción Gracias por ver el video. 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 Y hasta una próxima revisión. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.